Música ¿Por qué me aconaré si me intercassó? ¿Cómo se químien? ¿Qué me encuentro bien? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? No me satisclá ¡Si me encuentro dentro de mí! Y el cerebro quiere otro El don't No te perdonaré No te perdonaré Si te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Y el nombre vuelvas ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Nos le adelanté! Bienes, un poco La profunda, la profunda tiene un truco Para que sufre el FF La gente en arriba, ¿quién? ¡Abra! 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 ¡No! Puedes acusar Puedes acusar Sé que queda No estoy aquí, ya no te acabo No te perdonaré 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 ¡Abra! 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 Muchas gracias por haberlo ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré! ¡Abra! ¡Abra!